1 2 1 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 7 8 11 11 12 la Bienvenidos a mi bien. ¿Sí está? Nos vamos a ir a la ir. Nos vamos a la otra. Nos vamos a ir a la primera. ¡Pero, vamos! Nos vamos a subir un día bien de estas empresas. Nunca me oí. ¡Sal! 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 ¡Vamos a la otra ! ¿Qué es esto? ¿Lo has dejen? ¡Me estoy con nosotros, ¿cierto? ¡Nosotros estamos aquí comiendo todos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cácil, tengo que ser la cálera! ¡Yo soy la cálera! ¡Cácil, vá! ¡Elo siempre es la cálera! ¡Elo siempre es la cálera! ¡Elo siempre es! ¡Papá, sásí! ¡Elo siempre es tan la cálera! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me empieza! ¡Gol! 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 ¿De qué se? No, ni siquiera, a la persona. ¡Ah, sí! Me empieza, a la persona. ¡Bol! ¡Qué te parece! Tu quieren hablar? ¡Claro no lo sé! Soye, ¿cómo estás? Sí, tengo miedo. ¿Qué traigo? Bien, ¿qué traigo? Sí, traigoRed. No, no. ¿uye que traigo? ¿Has tenido estas? ¿Covidad? ¿No es? ¿If dan miedo? Tira bien y pa' Ya, exits. Si... ¡ers, irá! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades! DOB, DOB... ¡Ey, Drúperi, Gundíná, serése... ¡Ey, Drúperi Gundíná, se le dirijo la gente! ¿El káspilóna? ¡Pero ota le le puedo! ¡Cantar, Maguntur Baja Gungati! ¡Nagúm Arte le káspilóna! ¡Ey, este, Cabero ota le puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.